Música Mi nombre es Luis Carlos Ramírez Munera Yo nací en Pereira Soy el gerente comercial del diario Belotón Yo soy abogado de la Universidad Libre de Pereira Luego estudié mi estación de empresas en la Universidad Católica de Risarán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si uno mira la historia de los periódicos, es apenas de unos 35, 37 años. Y eso ha hecho que los perianos cada vez más nos acostumbremos a leer la información escrita hasta lo que tenemos hoy, que es una circulación muy importante de los periódicos, un hábito muy importante de los perianos de leer la prensa escrita y una importancia sin duda en la opinión pública de los periódicos de Pereira. Por Pereira, esta es mi ciudad, aquí nací, aquí estudié mi bachillerato, estudié mi universidad, aquí me gradué, aquí he trabajado toda la vida, aquí me casé, aquí nació la hija. Yo por Pereira siento primero una gratitud inmensa, es la ciudad que me ha dado todo. Siento un compromiso con ella de devolverle, en la medida de mis posibilidades, algo de lo que me ha dado la ciudad. Pero tenemos sobre todo el compromiso hasta el último día que podamos de trabajar por Pereira y de aportarle lo que seamos capaces para que la ciudad crezca, para que la ciudad progrese, para que la ciudad avance. ¡Suscríbete al canal!